¿Qué pasa? Ya sé que esto es una punta medio... medio... retórica porque es... obviamente que no, pero... Muy bien. ¿Qué pasa? Un lindo día para tomar sol, ir tempranito... tomando el desayuno... O sea, fue un día muy heavy... Pero nada, ahora salió el sol... Sigue estando un poco fresco... You had to fuck it up... No voy a abusar... ¿Vos decís que...? Esa es la idea, vamos a ver cómo... cómo evoluciona... No, pues... Como a mí acaba pasando el tiempo... se va destruyendo y reconstruyendo... ¿Te conté esa historia? ¿Te conté esa historia? Me mandé cagadas... Pero igual... Los amigos estamos para siempre... Va a estar más cocinadito, así que... Mejor... Muy, pero muy... Absurdo, brudo, por momentos... Todos los días... Así que nada... Un cumpleaños diferente... Una experiencia... Increíble este lugar... Disflashando... Este lugar... Para узнаar... ...es un poco entretenido y eran y quedas debajo.. Gracias por ver el video.